Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas una vez más, mi gente linda de YouTube, les doy la bienvenida a mi canal. Si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse que es completamente gratis. Y es que hoy les estaré hablando acerca de uno de mis favoritos, Camilo, y la canción favorito. Que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca es mi comida favorita. Me encanta esta canción y estaré reaccionando a ella. Como sabrán, soy muy fanática de Camilo. Si han visto uno de mis videos que estoy reaccionando a su nuevo álbum por primera vez, si no lo han visto, vean. Y es que aparte de todo, mis amores favoritos, es una de mis canciones favoritas, ¿ok? Favoritos, favoritas, sí. Es una de mis canciones favoritas, ya que refleja como tanto amor, y tanta paz, y tanta dulzura, y tanto amor ingenuo, y amor del bueno, o sea, y es que cuando tú ves un artista que canta este tipo de música, y tú te identificas, automáticamente tu cuerpo va a volar y tu alma va a volar. Pero, ¿de qué trata favorito? Bueno, favorito, realmente refleja el amor de una persona que dice, ok, Yo he visitado tantos lugares hermosos, he comido tantas comidas maravillosas, pero realmente, a pesar de estar en diferentes lugares hermosos y divinos, me doy cuenta que mi lugar favorito eres tú, que mi lugar favorito es al lado de la persona a quien amo, o sea, al lado tuyo. Es lo que Camilo refleja realmente en esta canción, por eso me encanta tanto, porque realmente es así. A pesar de que tú estés en miles de lugares, si tú no estás con la persona a quien tú amas, no es tu lugar favorito, porque cuando tú realmente amas, y realmente te das cuenta que tú no puedes estar sin la persona a la quien quieres, dices, wow, pero mira, yo estuve en esa playa, yo estuve en este país, y no me sentí bien, porque la persona a quien amo no está, o sea, y te das cuenta que tu lugar favorito es al lado de la persona a quien amas. Y por eso es que me gusta tanto favorito, esta es una de las miles de las razones, ya que es cierto, si tú no estás al lado de la persona, tú puedes estar en el mejor país del mundo, en el mejor hotel del mundo, pero no la vas a pasar bien, porque realmente te das cuenta que tu lado favorito es cuando tú estás con las personas que tú realmente amas, ya sea tu pareja, ya sea tu familia, o lo que sea, pero tu lugar favorito siempre va a ser con la persona con quien tú amas, y por eso me identifico tanto con esta canción, mis amores. Y esto ha sido todo por hoy, si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Hasta la próxima, chao.